Bienvenidos de nuevo a una retransmisión de Mindalia Viva. Es un placer estar de vuelta con un nuevo tema del que vamos a hablar hoy importantísimo, que es el duelo emocional, cómo superarlo y cómo sanar. Esta retransmisión y esta entrevista la vamos a compartir junto a Susana Espeleta. Ella es amiga de tiempos inmemoriales ya de Mindalia y es un placer recibirla en este nuevo canal en el que ha querido colaborar con nosotros y como decíamos es una magia tenerla aquí así que vamos a recibirla. Hola Susana, qué placer tenerte en este caso de vuelta pero en este nuevo formato. Una maravilla, además me encanta la idea de formato que lo estábamos comentando, más ágil, más rápido, para dar un conocimiento mejor al final. O sea, que sea mucho más didáctico y más veloz, que de esto va. Y justamente mucho más inmediato, ahí antes de conectarnos, Susana y yo lo estábamos comentando, la inmediatez, lo queremos todo y lo queremos ya y también va a tratar un poquito este vídeo que estamos llevando a cabo de justamente eso, de cómo tenemos que pasar todas las etapas de nuestra vida, cómo tenemos que vivir todo aquello que nos acontece y en este caso hablando de cuando sufrimos una pérdida a nivel emocional, supone ciertos pasos por los que hay que desarrollarnos, por los que hay que conocernos y vivir ese proceso y justamente de eso vamos a estar hablando con Susana en el día de hoy. Entonces Susana, si te parece, pues ponnos un poquito en contexto de este tema del duelo emocional y de cómo lo podemos empezar a gestionar. Sí, superarlo y sanarlo, que de esto va. Fíjate que cuando hablamos de duelo siempre vamos a hablar de pérdidas, lo que perdemos y puede ser, podemos hablar de amor, si queréis, perder parejas, perder personas que amamos, perder a una mascota, pero también se habla y hay que hablar de lo que es la pérdida cuando hay, la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo, la pérdida de las personas que cambian de país por necesidad y pierden también la familia, ¿no? Entonces hablaremos siempre de lo que es la pérdida, que para mí la pérdida es uno de los grandes temas que nadie nos enseña a perder, aún sabiendo que perdemos constantemente siempre en la vida y es aprender a perder, de entrar dentro de esta aceptación y de esta nueva adaptación a lo que es la nueva situación, ¿no? Entonces pérdida siempre vamos a tener de todos los colores y de todos los tamaños. ¿Y para qué son las pérdidas? Pues las pérdidas nos llevan a aprender y a superarnos, pero las personas muchas veces se quedan como muy estancadas y apegadas y ya hablaríamos de lo que es el apego, ¿no? El apego emocional a no quiero soltar, no quiero olvidar, esto es mío, entonces me quedo en una zona muy adictiva que lo único que me va a hacer es pasar a lo que es el sufrimiento y a lo que es pues el sacrificio para no perder, ¿no? Todo lo que voy a sacrificar para que esa persona se quede conmigo, para quedarme en este trabajo, ¿no? Y ahí veremos pues dentro de esta charla cómo salir de ahí y cómo reconocer que todos perdemos y que es gran parte del crecimiento personal, ¿no? Entonces por ahí van las pérdidas como parte del camino. Fíjate que en mi cabeza, Susana, ha resonado algo que has dicho, decías, hablabas de perder la salud. A veces recibimos una noticia, por ejemplo, te voy a plantear mi caso muy rápido. Yo hace poquito recibí una noticia médica que, bueno, cambiaba mi vida aunque no la condicionaba ni era nada grave, pero aún así era algo que yo debía de procesar, era algo que yo debía de asimilar y necesitaba ese proceso y la gente a mi alrededor no lo entendía, pero si estás bien, si estás, bueno, estás sana al final, simplemente es una pequeña condición que tienes que asumir y la gente no entendía cómo yo me sentía triste, me sentía mal, como un par de días necesité de no ver a nadie, de simplemente pensar lo que me estaba sucediendo, procesar esa información que había recibido y decir, bueno, a partir de aquí, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y me resonaba mucho eso que decías, porque cuando tenemos esa pérdida, cuando se produce en nosotros, se produce de alguna forma un impacto que marca un antes y un después en nuestro presente y en lo que viene al futuro. Pues ahí justamente me gustaría abordarlo, si te parece, empezamos por ese punto, a cómo en ese presente que recibimos esa noticia, ya sea de una pareja que decide terminar con nosotros, ya sea de un despido laboral, cuando nos acabamos, digamos, o nos despiden de ese trabajo y no lo esperamos, es un trabajo que nos gusta, pero de repente una condición, la empresa no puede mantenernos y ahí de repente nos tienen que traspasar durante unos meses al otro plano, al plano de desempleo, muchísimos ámbitos distintos en los que vivimos esa pérdida. ¿Cómo se afronta? Lo primero, como has dicho, fíjate que lo que tú estabas pidiendo en ese tiempo de quietud, de pausa, tú estás viendo que en ti estás sintiendo que va a haber una transformación, que tú ya no vas a ser la misma de siempre, que vas a tener que perder muchas cosas, aunque sean a nivel emocional, porque se va a producir una transformación por esa pérdida de salud. Y eso es interesante, permitirse todo lo que es un proceso. Esto no es inmediato que volvemos a lo mismo. No es que de repente decido dejar un trabajo y al día siguiente voy a tener otro, o dejo una pareja y enseguida tengo otra, o tengo salud y de repente ya la gente te dice, pero si estás muy bien, estás muy bien. Y tú tienes que decir, pausa, pido mi tiempo para ver cómo yo me siento. Porque evidentemente es un impacto siempre que hay una pérdida. Es un impacto, o te lo esperabas o no te lo esperabas, da igual. El impacto se produce en la persona y tengo que parar a escucharme cómo me siento yo. Que esto es lo que no solemos hacer. Vamos al Tinder y vamos a coger otro novio, vamos a coger otra camiseta nueva y vamos a rápidamente, como queremos, suplantar el no sentir y el no pasar por el dolor. Y al final el duelo es una transformación, donde ese dolor lo vamos a ir transformando en una fuerza, en un positivismo y de una manera que vamos a apoyarnos ahí para tener un conocimiento de nosotros mismos. Porque cuando entramos en el duelo solamente lo que podemos ir a ver es cómo yo estoy en ese autoconocimiento. ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? O sea, voy a meterme dentro de lo que es la víctima, que es una opción, o voy a coger este minuto para decir, voy a sacar una maestría de esto que me está pasando. Entonces eso siempre es una decisión interna. Y ahí es cuando yo creo que las personas se pierden. No nos damos cuenta que al final los que decidimos de cómo vamos a vivir lo que está pasando en la experiencia somos nosotros. Y que el impacto, si has perdido una persona que amas o porque se ha muerto directamente, no es porque te haya abandonado, ese impacto tan fuerte es como yo lo quiero vivir. ¿Cómo me voy a enfrentar y a afrontar esta nueva situación para hacer la aceptación y adaptarme al nuevo yo que va a salir de ahí? Evidentemente después de un duelo la persona no es la misma. Pero eso es lo interesante porque cada una de esas pérdidas es una adversidad que se presenta en el camino para hablarnos más de nosotros mismos y para hacer esa indagación interna para trascender hacia donde tenga que ser. No hay objetivo. Simplemente es pasar el proceso. En personas es un proceso de un mes, en otras es de un año. Bueno, cada uno tiene su proceso. No hay nada estipulado ni nada escrito. Lo importante es no quedarse apegado. Tú imagínate en tu caso que de repente aparece lo primero es la negación. Ah, no, no, esto no me está pasando a mí. Y me engancho en esa primera parte del duelo a esto no está pasando y lo niego. Al momento que lo estoy negando me voy a quedar apegada. Y si me mantengo ahí lo único que voy a pasar es al sufrimiento y a la adicción de mi propio sufrimiento. Entonces, es decir, el miedo a la pérdida. ¿Qué estoy perdiendo? ¿Cómo voy a transformar mi vida? ¿Y cómo voy a hacer a partir de ahora con esta nueva salud? Es otra manera. Es otro nuevo estado de salud. Entonces, es un proceso completo donde la negación también tiene su tiempo. Porque lo voy a negar. No puedo creerlo. No quiero. No quiero, evidentemente. Porque la zona de confort, la zona donde yo me conozco, estoy muy cómoda. Y voy a negar que tengo que salir a experimentarme y a ver qué pasa conmigo con todas estas emociones que tengo. ¿Dónde las coloco? Donde está la gestión emocional que ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Cuando estamos normales, imagínate en un proceso de duelo. Entonces, claro, en ese proceso de experimentación voy a empezar a tomar decisiones conmigo mismo en mi camino. Entonces, ¿qué decisiones has tomado? ¿Qué decisiones vas a tomar a partir de ahora? ¿Te vas a quedar ahí apegada en esa parte de víctima o de culpa a los demás? Donde voy a renegar de todo. Voy a negar la realidad de lo que ha pasado. Y ahí puedes ver muchos casos de muchas personas que se niegan a perder, por ejemplo, un trabajo o a una persona que han querido o a una pareja, donde siempre nace el resentimiento y donde siempre están enganchadas en esas bolas que es que no las sueltan y están, yo diría muchas veces, están encantadas en su bola de mierda, ¿sabes? Pero bueno, al final somos nosotros los que nos queremos quedar con esa persona, decir, bueno, pues te aguanto un ratito, te sostengo, te acompaño en este camino, pero si veo que te gusta y al final te estás metiendo en tus propias caquitas, pues a mí a lo mejor no me interesa seguir apoyando algo que dentro de mis valores o dentro de mis principios no está, esto no existe, ¿no? Es el crecimiento y el autoconocimiento. Entonces, bueno, pues esto es siempre una opción, ¿no? Tenemos opción de vivirnos como queramos. Claro, es que hablamos de duelo emocional, pero yo creo que también deberíamos de hablar de bloqueo emocional, sobre todo la generación, digamos los millennials, los que venimos de los 90 a los 2000, hemos crecido bloqueados emocionalmente, entonces cuando recibimos un impacto emocional tendemos a, no, 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 tengo que ser fuerte, no, 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 yo esto no lo puedo experimentar, yo no puedo permitirme ser débil, no puedo llorar, no puedo, o sea, tengo que simplemente dejarlo estar y bueno, mi pareja me dejó, como tú bien decías, me voy a una app de citas y yo ya la reemplazo y ahí con ese reemplazo seguimos alimentando ese vacío emocional donde me quedo bloqueado, donde no sé mis emociones cómo están ni qué estoy sintiendo, simplemente yo voy cubriendo, voy viviendo al día y al final pues cada vez somos menos conscientes de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, simplemente vivimos como yo me lo imagino como una piscina donde todo el rato nadamos por la superficie pero jamás sabemos lo que hay en el fondo o hasta dónde podríamos llegar o cuánto mide ese fondo, si podemos andar por él, si tenemos que nadar, si no sabemos lo que hay ahí debajo, entonces yo me lo imagino un poquito así porque este tema del bloqueo emocional también viene a eso. Pero fíjate, es que nos hemos olvidado de que somos seres emocionales y me encanta lo que estabas contando, esto de la falsa felicidad o el falso poder o la falsa fuerza a la que se juega muchas veces por esa apariencia para que todos te vean que tú eres capaz. Pero hay muchas capacidades, o sea, la superación es una de las capacidades pero tengo que entrar en saber que cada una de esas caídas que estoy teniendo, cada uno de esos fracasos, errores, como cada uno lo quiera ver en el mundo de las creencias, simplemente son sortearlos. Es como ir despegando siempre, ir saltando y saltando, pero tiene que haber un conocimiento que hacia dónde voy con eso. Pero si no quiero crecer, si no quiero evolucionar, si no sé de qué va la conciencia, evidentemente voy a tener siempre una careta y una máscara en la personaje y el personaje para decir siempre estoy bien. Entonces voy a llenar mis agujeros de carencias emocionales siempre con lo externo, con otro novio, con otro trabajo que parece que está guay, siempre voy a llenarlo. Y porque no nos permitimos decirlo de, o sea, hoy me siento mal, como tú decías, o ahora estoy en un proceso donde no quiero hablar de ello, ¿sabes? Quiero colocarlo, quiero aceptarlo, quiero ver cómo me siento con esta nueva noticia, ¿no? No, al día siguiente tienes que estar fenomenal. Pero ahí el stop es nuestro, o sea, donde tenemos que mandar un poquito al carajo a la gente que está con nosotros, estos animadores que parecen los animadores de los partidos de fútbol, venga, que tú puedes, venga. Y es como no quiero poder, no quiero poder con todo. Y en este momento me permito derrumbarme. Y a lo mejor las fases que las llaman como de depresión, pues a veces también son necesarias estar del sofá a la cama en un momento de duelo porque hay mucha tristeza, hay mucho dolor. Y ese dolor hay que acogerlo y hay que sostenerlo. Y es un tiempo que a lo mejor estás de la cama al sofá y no necesito animadores externos. O sea, los que quieran que se vayan de fiesta, no es que es un mundo de diversión. Ahí fuera está todo lleno de diversión a un euro, ¿no? La inmediate, rapidez. Pero yo en este momento prefiero quedarme en mi soledad, bajando a mis infiernos, viendo cómo me siento, cómo me duele. O sea, quiero llorar, quiero gritar, quiero pelearme. Hay una ira interna que es necesaria soltar en un duelo. Estoy enfadada, no me gusta lo que está pasando. Y si no me gusta, no me gusta. Y luego me voy a ir a llorar 25 horas ahí hasta que me duelan los ojos. Pero llorar es sanar, porque estamos hablando de superar, pero también hablamos de sanar, que de esto va. O sea, una cosa es que lo supere y llega un momento donde ya me encuentre mejor y haya sido capaz de hacer ese, me remonto a mí misma. Pero hay que ver cuáles han sido los daños, los daños que ha producido esa pérdida. Y siempre hay unos daños. Entonces hay que ver esos daños que se llaman heridas, cómo están mis heridas, porque tengo que limpiarlas. Entonces ahí es cuando me meto en una terapia o me meto en lo que sea para ver cómo tengo las heridas, si están sangrando todavía, si tienen pus. Y hay que ir a limpiar todo eso. Porque seguramente que cuando te está pasando ese duelo emocional en este momento, a lo mejor estás tapando otros duelos emocionales que no te has permitido. Entonces decir, bueno, a lo mejor me tengo que parar y decir cómo tengo mis heridas. Tengo heridas de abandono, de rechazo. Y empezar a entrar ahí con todas esas heridas para sacarlas. Porque si no sano, voy a volver a ir otra vez al circo de ahí fuera a entretenerme y a volver a tapar agujeros con lo primero que llega. Con un coche, con otra persona, con una camisa nueva, con un viaje a donde sea. Y eso al final crea muchísima tristeza interna. Pero no es una tristeza, digamos, de proceso del duelo. Sino que se queda como una depresión como sostenida. Y hay gente que es continuamente de depresión sostenida. Donde está dentro de una no conciencia, echando culpas fuera y simplemente rellenando agujeros. Porque no se ha permitido ver cómo están esas heridas y ver de dónde vienen también. O sea, nosotros no hemos salido de un huevo. O sea, lo que nos está pasando también viene de un oleaje de cuando éramos peques. Entonces, es todo un proceso cuando aparece un duelo muy interesante de aprendizaje para ver para qué estoy viviendo yo esto en este momento y de qué me está hablando de mí misma. Entonces, a mí me parece muy interesante investigarnos internamente. Investigamos un montón de cosas fuera y no nos investigamos a nosotros mismos para saber cómo funcionamos y cómo estamos en cada momento. ¿Qué necesito yo ahora mismo para sentirme mejor, en paz, tranquila y en libertad conmigo misma? Y esto es esas preguntas abiertas que yo las llamo preguntas de filosofar que me abren a romper límites mentales para empezar a tener opciones diferentes. Porque si lo que hago es todo el tiempo rellenar y rellenar y tapar y tapar y no me lleva a ningún lado, quizá tenga que decir, voy a pararme y a ver cómo lo hago de otra manera. ¿No? Esta es la cuestión. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Gracias, Susana. Bueno, ahí me quedo anuadada escuchándote porque pienso que tienes muchísima razón en tus palabras. Tú como terapeuta seguro que te has encontrado como estos vídeos que vemos en redes sociales donde un especialista le pregunta a la persona, ¿cómo estás? Y la reacción de esa persona es llorar. Es como cuando quiere abordar esas emociones, le sale llorar por lo que decías, ¿no? Esas heridas que vienen incluso en este caso de la infancia, de los niños heridos que se quedan dentro de nosotros. Es súper importante. Mira, te transmito también, hablándote de este caso mío que yo te contaba, que con el tiempo, ¿no? Yo acabé riéndome de las palabras del médico. Y mis amigos me decían, ay mira, lo que en su día te suponía tanto problema, tú a día de hoy te ríes de esto. Y le digo, claro, pero he necesitado mi tiempo para darme cuenta de que esto para mí no iba a suponer el fin de mi vida, ¿no? Yo sabía que no me iba a morir, pero había un cambio en mí, había un cambio físico, había un cambio a nivel emocional y yo necesitaba de verdad asimilar, ver que yo podía seguir mi vida tal cual después de ese antes y ese después en mi presente y en el futuro que fue donde yo me reía de esto, ¿no? Me gustaría para la gente que nos está viendo y que está en ese proceso de duelo emocional, Susana, que nos des algunos pequeños consejos, algunas pautas para mejorar esta condición una vez que se recibe la noticia, porque justamente estamos hablando de eso, ¿no? De cómo superarlo y cómo sanar. Entonces ahí seguro que en tus palabras de terapeuta, de coach, de persona que acompaña en muchísimos ámbitos a otras personas en este tipo de procesos, pues puedes recomendarnos herramientas maravillosas. Pues lo primero es aceptar el duelo, no lo que hablábamos, que la pérdida es parte del camino. Saber que cuando estoy en un duelo voy a tener dolor de estómago, voy a ir al baño cada dos minutos, me va a doler la cabeza, no voy a poder dormir. O sea, los procesos de duelo son muy duros, porque estamos hablando de algo que yo quería y que estaba enamorada de esa persona, pero no digo porque sea pareja solamente o de ese trabajo, sabes que ya nunca va a estar a mi lado, que lo he perdido. ¡Ojo! O sea, es que no nos paramos a esto. O sea, es una persona que pierdes y nunca más la vas a volver a ver. Es un animal que amas y no lo vas a volver a ver. Es a lo mejor una quiebra económica que eso se acabó. O sea, la pérdida es a lo que nos tenemos que educar, sabiendo que cada vez que viene una pérdida el sistema se me va a romper. Entonces, permitirme que se me rompa el sistema. O sea, que voy a tener un duelo no solamente porque lo llamemos duelo, sino que se va a producir una transformación que como en una serpiente me voy a arrancar la piel. Es que se me están arrancando la piel. O sea, es que se me cae todo, se me cae mi mundo, se me cae mi idea de mundo que yo tenía. Entonces, esto es como, esto es lo que está pasando. O sea, no puedo evitarlo y decir, ah, no, 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 esto no está pasando. Ah, no, no, esto, no, no. O sea, es como, esto es lo que hay y te tienes que enfrentar a ello. O sea, ser una persona madura, una persona que educacionalmente, emocionalmente, digas, tengo las herramientas, tengo las capacidades y saber que ya has pasado por eso. Yo siempre le digo a las personas, esto también pasará. Porque levante la mano el que nunca haya tenido una pérdida. Es que ninguno de los que nos están escuchando levantaría la mano. Todos hemos perdido algo importante para nosotros. Todos hemos perdido algo que queríamos. Y ya sabemos, empezamos a hacer callo en la vida, ¿vale? De que sabemos que esto también pasará. Pero el proceso de la transformación de ese dolor me corresponde a mí. No lo puedo dejar en manos de alguien. Y me voy a dar los permisos de decir, primero, esta cosa de la negación, de no, 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 sí, 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 date cuenta. Sabes que esto es real. Que a partir de ahora vas a tener que vivir de esta manera. Y permitir llorar, tristeza, rabia, permitir todo. Y para mí un duelo es un momento de gran cambio. Cuando hablamos del cambio, el duelo viene realmente para enseñarnos que estamos en un momento de cambio de todo. Van a cambiar los valores. Van a cambiar las creencias. Vamos a tener nuevos códigos de información. La persona que va a salir de esa transformación interna va a ser otra, que va a ser mucho más fuerte. Hablamos de resiliencia en este momento. O sea, de conseguir que esa parte de duelo, esa parte de cambio que te ha dejado destrozada porque ha pasado como un tsunami por tu vida, ¿vale? Vivirla. Y saber que después de eso hay una parte de resiliencia que es la parte que tú decides de salir de la víctima y decir, esto lo voy a utilizar para ser una persona mucho más fuerte, mucho más madura, mucho más poderosa. Porque de ahí viene la sabiduría. Las personas que han tenido mucha adversidad, que han tenido grandes cambios, se convierten en personas muy sabias. Por eso a lo largo del tiempo, cuando tienes más y más años, ¿hay qué persona tan sabia? Porque ha tenido muchísimas pérdidas y ha gestionado cada una de ellas sabiendo que esto también pasará. Tranquila, que esto también pasará, ¿vale? Entonces vamos hacia ese crecimiento y esa sabiduría que da la experiencia de pasar por duelos e ir aceptando y adaptándonos, que antes de que esta es la situación en la que tú estás, adaptarte a la nueva circunstancia, a mi nueva manera de vivir, a cómo tengo que respetar mis tiempos, si tengo una enfermedad, a qué tengo que comer. Pues hay una adaptación y la adaptación no es inmediata igualmente. Y en esa adaptación también se producirá una transformación. Nos transformamos continuamente. Es decir, bueno, pues este es el cambio que me viene a decir que puedo ser una persona resiliente y puedo salir de aquí mucho más fortalecida y con mucha mayor sabiduría pues para ponerlo al propósito de los demás cuando vea que tenga una amiga o un conocido que tenga este problema, pues sabré sostener desde la experiencia, desde el conocimiento que me ha dado, pasar tantas veces por duelos, ¿no? Entonces cuando aparece la pérdida hablamos de cambio. Importante no quedarse apegado, no quedarse en la negación y decir no, 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 no. No, no, fluir, soltarlo. O sea, es como esa fluidez de hacer una pasividad, pero activa siempre como en el zen, no ir avanzando, ir avanzando a tu tiempo y respetándote a ti. Fuera de libros, fuera de gurús, y a que alguien te acompañe en el proceso de duelo es muy interesante que alguien te acompañe siempre porque tendrás las herramientas para ir enseñándote tus habilidades, la manera de respuesta, pues la capacidad de superación, ¿no? Y ir viendo como las heridas, pues un proceso completo. Oye, es que voy a tirarme un año en este proceso. Bueno, ¿es inmediato? No. La varita mágica existe. No, a no ser que quieras seguir poniendo parches y tiritas en esas heridas para que sigan supurando. No queremos esto. Queremos quitar las tiritas y queremos sanar todo eso porque un duelo te va a dejar, vamos, interesantemente un montón de heridas. Pero a sanarlas, a superarlas, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Bueno, gracias, Susana. Lamentablemente se nos va agotando el tiempo. Yo creo que esto nos da para incluso una parte dos y que podamos seguir extendiéndonos con ello. Para nosotros es un verdadero honor poderte recibir, como te decía al inicio. Yo, a toda la gente que nos esté viendo, me gustaría recomendarles a Susana en sus redes sociales, en su podcast. Ella tiene muchísimo contenido, no solamente a nivel, digamos, partes emocionales, sino también bio y neuromoción. Muchísimos ámbitos que ella toca diferentes. Así que ahí me gustaría recomendaros a Susana porque no tiene desperdicio todo lo que ella crea y estaréis encantados de todo lo que os puede aportar. Susana, te voy a pasar la palabra por si quieres añadir algo más, también para que puedas despedirte de la gente que está acompañándonos, viéndonos. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias y como siempre un placer que estés aquí, que seas parte de esta familia de Mindalia, en este caso de Mindalia Viva. Mindalia, qué de años, qué de tiempo. Pues lo único que podría decir, que siempre lo que digo, es que esto no va de nuestro ombligo, sino que va de la evolución del alma y que hay mucho más allá de lo que hemos hablado. Pues con ese mensaje vamos a cerrar, nos vamos a quedar y esperemos que esto os haya sido nutritivo, que si estáis en ese proceso de cambio, lo vamos a afrontar así, ¿no? Al final de este directo, si estáis viviendo ese proceso de cambio, que consigáis la metamorfosis, que consigáis ser esas personas nuevas y con esto pues haya sido un poquito más llevadero el camino y os haya sido de gran ayuda. Nos despedimos y esperamos como siempre que os suscribáis a nuestro canal si os está gustando el contenido que estamos creando en este nuevo formato y yo os veo como siempre en una próxima retransmisión de Mindalia Viva. Muchísimas gracias por estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!